El orgullo de Bolivia, la banda popó, antes provincial, después espectacular, luego internacional, ahora intercontinental, pero siempre popó, con el maestro Sinforiano González, más unidos que nunca, ¡allá de la Bolivia! Y date el gusto de bailar con la popó, por siempre, para siempre, con mucho entusiasmo, para Bolivia y el mundo entero. Llevando la alegría, a todos los lugares que visitamos, haciendo vibrar de emoción, a todos los corazones, en los 42 años, haciendo folclore, del más alto nivel. Y esa morenada, dedicada con todo cariño, para nuestra querida, Virgencita del Socavón, Patrona de toda Bolivia Y bailando, un año más, por ti mamita querida. Y siempre presente en el Carnavallo Oruro. Un año más, Moreno, cumpliremos la promesa, de bailar, con mucha fe y devoción, para ti Virgen Milagrosa, a tus pies vendidos estamos, para buscar consuelo. Esa Carlos, doña Senovia, a bailar con más alegría. Esos pasitos de mucho lujo, con la banda popó. Esas matracas, adelante, adelante. Y siempre bailando, el mundo entero. Mi banda, intercontro de nuevo, como lo mejor de Bolivia, del mundo entero. Sin desmayar, sin desmayar, siempre cultivando nuestra identidad y cultura. Esos trombones, primo. Dale, Félix. Esa, Fernando, con más fuerza. ¡Chamampi, chamampi! Está bailando, en el carnaval y el duro. Con puño de Bolivia. Esas cholitas, que venganza, con más movimientos, guayeritas. Y para mi linda muñequita, de Sica Sica. ¡Sí, señor! Esas modernas de la central. ¡Qué lindas, muñequitas! ¡Qué lindos trajes multicolores! ¡Va a seguir cultivando nuestra música! ¡Esos ojitos, no llores por mí! ¡Cosas de la vida! ¡Amano de cada un día! ¡Ve, ve, fe, ve, fe! ¡Esa sí, casiqueñita! ¡Linda, linda, jovenita! ¡Nunca te olvidaré! ¡Siempre, siempre bailando! ¡Alma, vida y corazón! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ensa, Moreno! ¡Gracias por ver!